Hola chicos Está retrabado el fuego Está retrabado Hola 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 Ahora ve Te estoy viendo Ya quisiera que Vuelvo Gimmy Miing 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 ¡Mmm! 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 Pero me están diciendo mentirosa, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si estoy grabando de verdad, güey La primera vez que me dicen mentirosa, güey La primera vez A este, la youtuber A mí no me importa Pero sé que es mentira La de tu madre Este comentario Me lo dejó Un amigo que no sé Por fin decía X, pero bueno ¿Qué dice? Me están llamando mentirosa No puedo ignorarlo No puedo ignorarlo Bueno, no, no voy Tipo tú Tipo no es una mala palabra No sé por qué me empiezo No sé por qué me empiezo No sé por qué pienso que un tipo es mala palabra O sea, sí, cómo no Calla 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 Gracias por defenderme A ti A ti O te dije A mí no Pero como que me creó youtuber Yo que hice Es que por qué Está ahí grabando Si no lo encuentran es porque no tiene código Bueno Bueno Como que eso no pasó Si me siguen Si voy a seguir Como que eso no pasó nada Si pongo en gravedad Si me caigo Soy hacker O hay personas Para hacker Para hacer un hacker Arre Los buggeo a todos No sé por qué Para que todos Todos lo hagan Que me caiga yo Que me caiga yo Claro No sé por qué Por favor Es que la primera vez que me critican La primera vez que me dicen mentirosa Que me critican En un juego en donde estoy grabando de verdad Estoy siendo triste Triste, triste Es que no me pueden tratar bien No Me están diciendo mentirosa Cuando estoy Call 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 Ah, tenemos un mexicano Voy a tomar Un Porque volé Volé Porque volé Arre Arre Volé Por tu volé ¡Suscríbete al canal! 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 una canción y no es guau, 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 guau no que sea ¡ah! terminó el video aquí terminó el video no, no, no no se habla de Bruno no se habla Habla de Bruno Todo estaba listo con un clima precioso Ninguna nube sabe Una nube sabe Tengo la nube sabe Agarré 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!